Si, si No, no solo Muy alto Vale, guay Back one four point roll Ahí, ahí, ahí está bueno Ahí, encima está abajo Bien, bien Bien, bien Sí Es una tremenda Buieron ¡Bua! Sí, son tres. Has hecho una más. Para entrarlo y centrarlo. Exactamente. Si me sale mal y continuo centrarlo, prefiero hacer más vueltas. Claro, claro, claro. Muy bien. ¿Debe cansar? Ah, ¿ya? Ya, ya, ya. Después, vamos a ir al hotel, tío. El cabal. El cabal de puta madre, tío. No, ya está feta, eh. Ya está feta, eh. Ya está a punto de salfa, entonces. Ya está a punto de salfa, entonces. No, ya está feta. No, ya está feta, y ahora en la noche, mi madre. No, ya está feta, ya está feta. La-la-la-la-la-la. No, ya está feta.